La forma tradicional es imposible Esto no va a salir Se cayó ¡No! ¡Hola Crafters! Bienvenidos a su canal favorito El día de hoy quiero decirles algo Yo sé que muchos de ustedes me conocen como la niña de los plumones Y eso me tuvo pensando mucho tiempo ¿Cómo sería mi vida si tuviera dedos de plumones? Y el equipo Crafter decidió retarme para hoy No solo tener dedos de plumones También cumplir retos Con esos dedos que seguro van a pintar por todos lados No sé qué va a pasar el día de hoy Pero estoy lista para conquistar este reto Creo que lo justo es tener una mano de arcoiris y la otra variada Estoy empezando a tener miedo de este reto ¡Ay no! ¡Qué raro! Ya no se mueve nada ¡Ay amigues! ¿Cómo están? ¡Me siento fabulosa y muy crafty con estas uñas, dedos! ¡Vean! ¡Qué loco! Ok, ahora voy a hacer el primer reto Pero creo que antes del primer reto El reto va a ser quitar las tapas ¿Cómo las quito? Con mis dedos de marcador No tengo la suficiente fuerza para hacerlo Creo que lo haré con la boca ¡A ver! Uno, lo logramos Faltan como 40 Este fondito que ya está todo dañado Va a ser nuestro lugar de experimentación ¡Qué emoción! Lo estoy disfrutando un montón Pero bueno, esto no es lo que venimos a hacer Vamos a hacer el reto Sal, 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 sal ¡Lo logré! ¡Sí! Dice, reto Liz, tienes que ir a la tiendita Elegir un snack y pagar De regreso al estudio tienes que abrir el snack y comerlo Aprovecho y buena suerte Tengo que ir a la tienda así Pues bueno, vamos Ya eché mi cartera Voy a ir a conquistar el mundo Crujientes Deliciosa Hola Buenas tardes ¿Cuánto? 19 Ok, ahí voy Aquí está Muchas gracias Hasta luego Ahora la parte 2 de este reto Abrirlas Desde que vengo caminando de la tienda Estoy pensando cómo las voy a abrir Y no tengo idea Tengo una idea A ver si me sale La forma tradicional Es imposible Tal vez puedo utilizar unas tijeras Lo difícil aquí es Tratar de no usar mis dedos reales Tal vez Logro cerrarlas también con dos dedos De verdad Tiene que poderse Imposible No, tiene que poderse Eso es Oh my gosh Oh my gosh Vean esto Lo logré Logra abrir la bolsa No puedo agarrar la papa Pero Estoy muy emocionada de que lo logré Pero estoy cayendo en cuenta De que seguramente se están riendo Porque tengo la cara llena de marcador Siguiente de eso Siguiente de esto El siguiente Busca tu crafty planner Ay ¿Dónde está? La escondieron, ¿verdad? Elige tu actividad favorita Y hazla utilizando tus nuevas manos Plumones a la obra Me imagino que está aquí En el de en medio siempre guardamos todo lo importante ¿Dónde está? ¿Dónde está? Crafty planner Ay, aquí está ¡Ah! ¡Ya la tengo! Qué difícil es pasar hojas Lo bueno es que como los plumones tienen punta Lo hace más sencillo Colora estas bebidas con colores diferentes A como las vemos Esta suena como una buena actividad Porque tengo los deditos de diferentes colores ¡Padre! Este marcador ya de plano ni pinta Ya dijo Adiós, me muero Esto es muy relajante Deberían de intentarlo Es divertido y relajante ¡Listo! Como que siento Que tengo que dejar descansar tantito mis marcadores Los voy a tapar Y también me voy a limpiar la cara Para poder hacer el siguiente reto Creo que me gusta más tener los marcadores Tapados Porque además de que se ven más coloridos Vean esto Es como tener uñas largas Mi dedo ya no puede No sé si mis dedos ya están cansados o qué Oh, ya sé Es más difícil agarrar las cosas con las tapas Porque no hay tanto punto de contacto Ay, qué difícil vida A ver, ok Este reto dice Basta con el desorden Es hora de que organizes tus plumones ¿De qué desorden hablan? Todo está tirado No, más bien todo está acomodado ¿Hicieron desorden? ¿Tengo que acomodar este organizador? Ok, en este organizador ¿Por qué tengo tantos plumones? ¿No puede tener menos? Hubiera tardado menos en este reto Ven para acá ¡Uno! Bueno, se volteó Eso es algo bueno Sí, dos Lo estoy logrando Lo estoy logrando Mira, la intención Se logra ¡No! Se cayó Ya, voy a meter todo el desastre al cajón Ya, como cuando te dicen Arregla tu cuarto Y lo metes todo en el closet Así Así Porque me gusta complicarme la vida Oigan, yo creí que iba a ser imposible Tardé como tres días Pero aquí está No logra más Sí ¿Están listos para otro reto? Sí Ok, vamos a sacar Este verdecito Se ve lindo Este dice Sigue algo delicioso Oh no, tengo miedo Prepara un postre Con los ingredientes que dejó el Crafty Team Un postre Ok, espero que sea como de que galletitas con mermelada Porque Voy a la cocina Ok, en la cocina están los ingredientes ¿De dónde salió esto? Yo solo vi que había una banana hace rato Y dije Tal vez voy a hacer puré de banana Pero Lunetas ¿Esto es helado? Creo que ya sé que quieren que haga Un banana split Muy bien Ok Me está entrando algo de pánico No les voy a mentir Estoy muy feliz de que las tapas estén Puestas Porque si no hubiera sido un caos Pero ¿Cómo rayos voy a pelar una banana? Me estoy dando cuenta del poder del cuerpo y el cerebro humano con este video Wow Que increíble Wow Logramos quitar uno Oh, oh, oh Está siendo más fácil esto Wow Oh my gosh La cuchara La salvé Porfis Ahí está Sí No, es que esto es imposible ¿Cómo pretendía que hiciera una bola con esto? Ok Ok, está ahí No sé qué estoy haciendo Esto no va a salir No tiene nada A ver, lo voy a intentar con mis dedos Esto va a estar muy asqueroso Sí, esto es más fácil Ya le puse helado Y ahora Aquí hay un chocolatito derretido Aprieta Wow Oh my gosh Y le vamos a agregar bombones Uno está bien Estoy a dieta Ay, no, es que si se ríen Me da risa Le vamos a poner M&M's Listo Terminé mi postre Se los voy a presentar Se llama Banana Split Desfragmentado Estoy listo para más retos Pero creo que es un buen momento Para ya quitarle la tapa otra vez a mis marcadores Para que el siguiente reto sea sin tapas Espere, voy a tardar un momento Liz Llevas grabando todo el día Es momento de retocar tu maquillaje Creo que fue mala idea quitar las tapas Bueno, a ver qué pasa Me pongo polvo con esta brocha Wow No creí que fuera tan fácil sacarla Ahora tengo que levantarla Ni siquiera estoy poniendo el polvo En donde suelo tener mucho Aquí en la nariz Suelo tener mucho No sé cómo lo estoy sosteniendo De pronto decidió quedarse ahí Y es como wow, magia Con las dos manos Oh, oh Se pudo, se pudo Se cayó Bueno, ya se pintó algo Yo digo que ya Estoy retocada Este video me tiene con la boca abierta Yo creí que no iba a poder hacer nada De verdad Y están saliendo cosas muy locas Hoy parece un buen día Para intentar un peinado nuevo Liz Trata de recrear este peinado Con tus dedos de marcador Escanea el código QR O sea, se dan cuenta Escanea el código QR O sea, ¿cómo voy a hacer eso? A ver, bueno Voy a sacar mi celular ¿Cómo lo voy a desbloquear? Ah, ahí está Ya, la cara Wow Con la cámara, ¿no? Wow Qué hábil No puedo creerlo Necesitamos unas piedritas El peine Un partido a la mitad Por suerte ya lo tengo partido a la mitad Ok Primero tengo que dividirme el cabello A la mitad Bueno, eso ya lo tengo hecho Ya, ya está hecho ¿Para qué? Me voy a quitar más bien los pasadores Ay no, no lo encuentro ¿Me lo quité? No me lo quité, ¿verdad? Lo estoy teniendo ahí A ver, me voy a peinar Pues no sé Ay no Creo que fue más fácil Quitar el pasador con el peine Voy a hacer lo mismo a este lado Pues no sé dónde quedó Pero ya no se ve Entonces nos ayuda Todo está rayado en este momento Pero no tengo la suficiente fuerza Como para hacer esto hacia abajo Me voy a tener que hacer algo Que no quería hacer Voy a tener que hacer uno de mis dedos De marcador Va a ser más rápido Estoy haciendo todo lo posible Por no mancharme la cara De alguna forma Me voy a entrar esto para atrás Y le pone gel Y ahora tengo que ponerme unos stickersitos A lo que estoy viendo Para esto Aquí Uy no No se pegó en mi cara No quiero que esté ahí Necesito girar este sticker Ahí está Voy a intentar Eso va a ser complicado ¿Se pegó? Sí Sí se pegó Es el lugar incorrecto Pero se pegó Voy a volver a hacer la técnica Ya saben La técnica secreta Ese sí quedó en la zona de gel Ya tengo dos stickers Y el peinado me quedó Pues como te podría quedar Con unas manos de marcador Yo digo que cumplí todos los retos ¿Tú qué opinas? Dime en los comentarios Y si te gustan los retos Te recomiendo este video En donde hago slime Con manos chiquitas Adiós